Buenos días mis preciosuras, es miércoles, sí, y estos días no os he grabado para nada vlogs porque está muy liada con la casa, ya sabéis que estoy en pleno pues con lo del mueble, tengo que colocar un montón de cosas, y a la que tengo fiesta pues estoy ayer se llevaron ya el mueble, no sé si os dije que llamé a un sitio que se llama Reto a la Esperanza y ellos vacían casas, se llevan muebles, porque tienen tiendas, y lo hay por toda España y al final si vinieron a verlo, le dijeron que sí y se lo llevaron, no me cobraron nada porque si me cobraban era porque se lo llevaban para tirarlo a la basura, y eso no quería digo llevároslo para las tiendas y lo vendéis, porque es un mueble que está nuevo más que todo para que me lo retiraran para no que no tuviera que bajar mi marido entonces ayer, quedamos ayer martes, ayer por la mañana vinieron y se lo llevaron entonces estuve limpiando, organizando, es que tengo muchas cosas y entonces pues, pues eso, y estoy en proceso, en proceso, en proceso todavía no está nada, estoy haciendo cosas, ¿vale? y entonces pues estos días, la verdad, el lunes fuimos a comprar las estanterías al Ikea fuimos a varios sitios, entonces no he grabado, la verdad que no he grabado hoy nos vamos al Mercadillo de Glorias, a los Encantes, ¿vale? nos vamos mi hija y yo, mi hija tiene la vacaciones también y vamos que ya quería ir, digo, pues venga, vamos y eso, preciosuras, y nada os hice un vídeo el domingo, que lo subí ayer, ¿vale? que compré estos coloretes de la marca W7, ya sabéis que han salido nuevos la verdad es que son muy bonitos y ya os dije en el vídeo que cuando los empezará a probar y todo eso pues yo salía, bueno, en el blog normalmente ya sabéis que yo me maquillo y todo eso pues ya me estoy poniendo esta crema que me la dio mi hija, os dije que ella era muy iraciente no le gustaba y me está gustando mucho es de protección 50, ¿vale? y es de la marca FIAJA y me está gustando mucho, ¿vale? y me la pongo cada mañana cuando vayas ahí a la calle porque yo tengo la cara muy manchada del sol muy, muy manchada del sol bueno, el colorete en sí es así ¿vale? es así yo te voy a limpiar mi brochita ¿vale? porque estaba usando los coloretes de Mercadona pero digo, ahora que me he comprado este voy a usar este a ver qué tal, ¿vale? a ver qué pigmentación tiene y tal y cual ¿vale? entonces digo, bueno, pues lo voy a hacer aquí con vosotras mirad veamos que lo pigmente mucho si no me va a poner la cara como uno vale mira, tiene una buena pigmentación colorete bonito, ¿eh? pero con poquito que te pongas sirve porque es bastante pigmentado es bastante pigmentado este mira bueno, mira es de Fresita, ¿ves? es esta, es buenísima la cajita es buenísima es que los vi yo ya llevo tiempo viéndolos y me gustó muchísimo este es de Fresita el otro es de Melocotón y había más hoy voy a ir también a Primor porque sabéis que me compré un perfume que no era a ver si me lo cambian yo espero que me lo cambien y si no me lo cambian pues mira mala suerte bueno pues ya está es bonito el colorete es muy bonito muy, muy, muy bonito bonito bueno pues lo recomiendo porque luego es muy, 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 muy pigmentado y eso también gusta porque vale pues ya está luego me compré una paleta que también os la enseñé en el en el vídeo esta paleta de la marca Dona Dona tiene unas cosas preciosas para mirar este ya usé el otro día voy a usar este de aquí a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal resulta este color es como achampanadito a mí esos colores que me gustan mucho mucho, mucho, mucho tiene colores mate y colores satinados y la verdad que está muy bien y nada y nada digo les voy a empezar a grabar si no esa semana santa no vas a tener vídeos míos porque yo os digo que estoy grabando poco porque tengo mucho trabajo precioso muchas cosas que hacer aquí en casa y por eso estoy grabando poquito y ahora eso nos vamos ya un día de estos me iré con mi hermana nos vamos fuera a pasar el día para celebrar su cumpleaños que fue el día uno tengo que hacer el vídeo de preguntas y respuestas también que lo tengo ahí pendiente a ver si con la calma lo hago estos próximos días bueno preciosuras os voy a dejar voy a seguir maquillándome y luego seguimos preciosuras bueno nos vamos a ir ya al final me he puesto esta esta suitercito que lleva estrellas muy mono llevo os digo os digo la mochilita es monísima me la compré en primaria hace ya yo creo que un año yo creo que un año me la compré mirad que mona si me la compré para Semana Santa del año pasado va a hacer un año ahora o ahora o habrá hecho un año ya muy mona muy cómoda me he hecho un moñito y ya está preciosuras y voy a coger el móvil que nos damos ya y bueno luego si puedo grabar lo grabo un poquito vale no sé si podré grabar o no yo creo que sí pues nada lo he grabado y os enseño cositas a lo mejor que hayamos comprado o que hayamos visto y todo eso me dejo unos pelitos por aquí así y me he puesto los pendientes de mi hija de Tous de estos que se que se compró en un mercadillo que llevan el osito aquí muy monoso bueno pues nada luego nos vemos buenas noches mis preciosuras como estáis bueno os empecé el otro día el vlog y digo bueno pues lo voy a continuar digo porque son ya las diez y cuartos pronto hoy es jueves jueves santo y hoy he pasado el día afuera me he ido con mi hermana porque el sábado pasado fue su cumpleaños y hoy lo íbamos a celebrar y nos hemos ido a pasar el día afuera le pregunté ¿qué te gusta más? Tarragona o o Gerona y me dijo Gerona pues Tarragona también le gusta pero Gerona le gusta más y entonces nos hemos ido a a pasar el día allí a comer tranquilamente a pasar todo el día desde la mañanita hemos merendado hemos comido hemos desayunado todo y lo hemos pasado súper bien y nada he llegado aquí que era en las siete y media ocho menos algo me parece y nada lo hemos pasado muy bien no se graba mucho la verdad porque hacía mucho que no nos veíamos hemos estado hablando para arriba para abajo y todas estas cosas que se hacen y yo estaba hace tiempo buscando bueno hace tiempo el mes pasado me parece que fue estaba buscando una revista y no la encontraba le dije a mi hermana a ver si me la podía buscar ella por donde ella vive que ella tiene más tiendas de kioscos y tampoco la encontró bueno la cuestión que hoy de casualidad en un kiosco digo vamos a mirar aquí voy y mírame lo encuentro preciosuras eso ha sido que yo me tengo que ir a Gerona a encontrar la revista eso no es ni medio normal bueno pues me compré esta revista que es la que yo quería que venía con un regalito que ahora lo enseño y es que me he quedado pero flipando digo esto es normal esto no es normal bueno es esta es la Haspen Bazar vale del mes de abril vale es esta vale la portada azul y venía con este regalo que era un un serum de Stil Lauder vale este de aquí dicen que es buenísimo 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 y entonces pues digo pues nada digo pues yo me lo quería comprar pero que no había forma humana de comprarse de encontrarlo me ha costado 5.50 pero esto dice que cunde muchísimo muchísimo entonces pues nada me lo voy a poner y a ver que tal me va tengo que mirar bien las instrucciones a ver como va y ya os diré como me funciona pero es un serum y tiene muy 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 buenas reseñas por lo que pone aquí es Avance Nate debe ser Repar bueno le diré a mi hija que me lo lea porque ella está en inglés esto yo en inglés ya sabéis que yo lo justo y preciso y nada pues nada es esto así el botecito muy pequeño dice pero que con nada que te pongas te es suficiente entonces voy a ver que tal me va porque he escuchado muy buenas reseñas yo de este producto y quería y quería probarlo a ver que tal y nada ya os explicaré que tal va vale voy a empezar a ponérmelo esta noche que tengo una crema en uso que la tengo ya casi casi acabada y entonces digo la quiero terminar porque si no tengo muchas cremas todas empezadas y entonces pues digo pues me voy a poner esa a ver si la termino ya tengo un aceite luego tengo una crema que es de para las que me la compré en el Lidl para las eso para el reflejo de las pantallas azules también por la noche luego tengo una de vitamina C o sea que tengo varias preciosuras y todo lo empiezo y no termino nada ya lo sabéis pero yo lo acabo o sea yo lo empezaré tendré siete abiertos pero yo lo acabo o sea acabar lo acabo y nada digo pues le voy a grabar un poquito para que sepan que estoy bien que yo creo que mañana este vídeo lo subiré mañana y nada que espero que estéis pasando una bonita semana santa no os quiero aturrullar con muchos vídeos ya cuando habéis descansado y tal lo veis y luego pues mañana a lo mejor os subo un vídeo si no ya lo subo el sábado si no ya veré cuando lo subo de momento os estoy grabando pequeños trocitos os he grabado también un poquito de cuando hemos ido a a Gerona pero bueno muy poquito ya os digo que muy poquito porque no quería aturrullar con con el tema de la grabación y eso y nada preciosuras pues que que nada que espero que se esté pasando bien pero os quería enseñar esto por si la encontráis si os interesa que la compréis pero vamos que ya quedan muy pocas porque ya he mirado en muchos kioscos y esto no estaba hoy ha sido una bendita casualidad una bendita casualidad que estaba ahí esperando mami en Gerona pues nada preciosuras espero que estéis bien mañana seguimos grabando y nada descansar preciosuras seguimos con el blog vale bueno os enseño ya mi marido ya ha puesto las estanterías hoy es viernes vale ha puesto las estanterías este mediodía vale he subido una foto a Instagram me ha preguntado una chica que esto quedaría mejor sin estas cosas que hay aquí estos papeles pero estos papeles son puntuales ¿por qué? pues porque estamos buscando unos cestitos o unas cajitas para meter las cosas dentro pero no lo encuentro vale bueno la cuestión que he puesto el farolillo es ahí unas florecitas estas de la fira ¿sabéis? esas que me encontré falta algo en la esquina he puesto la macetita esta que compré así como tipo cascada y un librito y una vela ¿vale? vale entonces quedaría así ¿vale? así lo hemos dejado de momento mi sampancrace que no me puede faltar yo siempre tengo mi sampancrace ahí luego ha habido otra chica que me ha preguntado en un vídeo que he hecho de compras que si estos son velas no estos no son velas esto es una florecita una rosa que tiene luz y parecen velas pero no lo son ¿vale? esperad a ver si soy capaz de abrirla ahora veis que hace esto pero no es vela es una flor que tiene luz ¿vale? entonces la encendimos el día que hice el vlog y me preguntaba la chica ¿vale? pero no no es vela es una una rosita que yo compré en el Teddy y las compré compré dos y las enseñé en el recibidor y ahora me las he traído para acá ¿vale? bueno pues es así más o menos como ha quedado queda así ¿vale? eso también va fuera esas libretas ahí van fuera hay muchas cosas que todavía no están en condiciones ¿vale? entonces pero tengo así ¿vale? pero más o menos veáis luego esto lo quiero en alto el tiesto este lo quiero en alto quiero comprar un jarrón pero no encuentro y entonces pues más o menos ¿vale? o sea quedaría así luego la mesa también la quiero cambiar las sillas también las quiero cambiar las estandillas estas de aquí también las quiero cambiar va a haber muchos cambios pero poquito a poco preciosuras porque todo no se puede de golpe ¿vale? y entonces pues nada que ya que viene es como queda ya digo los papeles estos de aquí abajo eso va fuera porque vamos a comprar unas cajitas pero hemos estado mirando y no encuentro nada bueno preciosuras pues nada y esa tarde pues iba a poner mi marido a las cortinas de mi hija de la habitación pero ¿qué ha pasado? mi marido lleva días diciendo que le molesta un ojo que le han trabado con el ojo que no sé qué cabezón de él pues no ha querido ir al médico no ha querido ir al médico pero hoy lo tenía peor y entonces hemos cogido y digo vámonos al médico entonces hemos ido aquí hay un sitio que hay de urgencias y hemos ido porque hoy es festivo y entonces han dicho que no tenían oftalmólogo y que teníamos que ir a Tarrasa y entonces pues claro nos ha tenido que llevar mi hija a Tarrasa porque él no podía conducir y entonces porque le han visto que tenía un hierrito dentro del ojo una nada una un hierrito muy chiquitito y entonces allí como no tenían aquí pues hemos tenido que ir allí y nada en un momento se lo han hecho y ya está ni se lo han vendado ni nada pero claro tiene una molestia el ojo todo completamente rojo y ahora ya lo tiene inflamado por aquí claro yo tenía que haber ido antes pero es que es muy cabezón y no quiere ir luego que estos que se me han que tengo una molestia ahí pero tienes que ir al médico además de cantar y bueno al final ya ha ido se la ha quitado mando unas púmadas unas cosas y ya está preciosuras y por eso esta tarde hubiera querido subir este blog pero me ha sido totalmente imposible porque es que no he podido es que no he podido y entonces lo subiré mañana mañana sábado bueno preciosuras pues dejamos el blog aquí yo seguiré uno después o sea empezaré mañana empezaré otro y ya nos vamos viendo besitos y que acabéis de pasar la semana santa muy 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 bien y ya está